Mi invitado de hoy nos lleva al pasado, al futuro, con muchísima facilidad. Incluso puede parecer extraterrestre, puede parecer extranjero, puede parecer un agente policial, un bandido, un galán, con muchísima facilidad. Y lo cierto es que nos regala su arte de excelencia desde el teatro, desde el cine, desde la televisión. Héctor Noas, bienvenido a Excelencia. Muchas gracias por la invitación. Héctor, ¿cuán atractivo o cuán atractiva era para ti la Marina? Cuando uno tiene 15, 16 años es muy romántico, tiene muchas ilusiones. Yo estando en la secundaria, en el último nivel ya, vino la captación para la Marina con unos documentales muy lindos sobre lo que era la vida en un barco mercante. Entonces todo era precioso en aquel documental. Y yo opté por la Marina porque me parecía una carrera muy linda, viajar, conocer países. A mí me gusta mucho viajar. Para mí fue una ilusión muy grande poder entrar en la Marina en ese momento. De una ilusión pasó a la práctica. Y en la práctica fue así. No, la práctica fue bastante diferente en el sentido de que yo cuando vine a La Habana, porque yo soy de Holguín, cuando vine a La Habana para la escuela, yo pensaba que la Academia de La Habana estaba en el malecón, que era donde estaba, digamos, el documental de la captación. Yo pensaba que eso iba a ser todo lindo, el uniforme blanco, las muchachas por el malecón corriendo con los marineros y todo eso. Y cuando llegué a La Habana, veo que la guagua sigue, sale de La Habana, empieza a coger un monte, coge el monte y digo, pero ya esto, ¿dónde está la Academia? Ya pasamos el malecón y ¿dónde está la Academia? Estaba en el Mariel, en una loma. Yo cuando llegué arriba fue que me di cuenta que mi formación como oficial de la marina mercante tenía que pasar por un periodo de cuatro años en la marina de guerra, en una escuela militar con una disciplina férrea, con vestido de verde olivo, con la cabeza rapada, que en el año 74 eso era como que era un estigma. Y pasé por esa etapa de cuatro años difíciles donde sí hubo experiencias muy bonitas. Creo que al final de todo el saldo es positivo porque la disciplina militar te forma el carácter en un sentido de la responsabilidad, de la puntualidad, esas cosas que me han acompañado durante toda la vida. ¿En qué momento le pones el ojo a la actuación? Yo creo que desde niño. Y empiezas a considerarla. Desde niño mis juegos fundamentales eran, digamos, disfrazarme de los personajes de las aventuras de la City Media. Jugaba, hacía musicales también y ya incluso estando en la marina, integré el grupo de actuación de la marina de guerra. ¿Hubo actuación en la marina? Sí. ¿Como aficionado? Sí, como aficionado. Incluso cogimos un premio con una obra de Raúl Tomárez en el Festival Nacional de la Marina y también en la FARC. ¿Competía entonces este contexto de la marina con el aficionado al mundo de la actuación? Sí, lo que pasa es que para mí eso era algo como intangible, que no iba a ser posible nunca ser actor. Yo soñaba con eso, pero eran los mecanismos que existían en ese momento. Mi carrera específicamente no tenía nada que ver con eso. Yo incluso fundé un cine club de cine aficionado, ya siendo oficial de la marina, porque cuando me gradué por ser primer expediente de mi facultad de la marina mercante, me dejaron dos años como cuadro profesional en la marina de guerra. Y ahí yo fundé un grupo de cine club en el último año, porque de alguna forma eso me atraía demasiado. Es cierto que por tu fenotipo es que logras ingresar en el ICAI para un papel de figurante. Sí. Es así la historia. Ya estaba grabado, ya estaba en la marina mercante, pero había una especie de cuello de botella, no habían barcos suficientes para tantos oficiales. Y yo iba todos los fines de mes a cobrar ahí en Cucinatares Manvisa, pero nos pasábamos el mes entero sin hacer nada. En una de esas, Santos Toledo, el diseñador de arte, me dice, ¿por qué tú no te llegas al ICAI que están buscando ahí jóvenes como tú, así blanco, de ojos claros, para integrar el grupo de figuración de la película Cecilia que se estaba filmando en ese momento? Un día me levanté por la mañana, fui al ICAI ahí, y cuando yo subía, bajaba una muchacha que me miró, nos sorreímos, yo entré a la oficina, pregunté, me dijeron que no, que ya no había posibilidades para figurante, que eso estaba completo. Y cuando yo bajaba, ella subía y me dijo, ¿tú vienes así a ser figurante aquí? Y yo le dije, sí. Me tomó de la mano, me llevó a una oficina, a otra oficina, me presentó un asistente de dirección, y le dijo, ¿qué te parece él? Y entonces él le dijo, sí, sí, tomarle los datos. Y ella me explica que estaban buscando a gente que fueran como yo, como el tipo mío, porque se iba a hacer una película que se llamaba Leyenda, donde la primera secuencia era un barco de la Marina Americana que se encontraba a este bote en la deriva donde estaba el protagonista muerto. Y ahí empezaba la historia de la película. Yo le dije, bueno, casualmente yo soy oficial de la Marina. Entonces me dijeron, ah, qué bien, ya no hay ni que entrenarte, tenemos garantizado ese aspecto. Esa misma tarde me llevaron a Cubana Can para hacerme la prueba de vestuario del traje del oficial de la Marina norteamericana. Y ahí estaban haciendo una prueba de vestuario a Cecilia. Y había varios amigos míos que estaban ya de figurante ahí. Me presentaron a Lourdes de los Santos, que era el asistente de dirección que se encargaba de los actores. Y me hicieron la prueba de vestuario. Y esa noche empecé yo como figurante en la fiesta de la Filarmónica en Cecilia. Fue un ambiente tan agradable, porque eso estaba lleno de jóvenes y ahí iban intelectuales, iban en todos los artistas, incluso locutores. Se ponían el traje de época un día de los periodistas para filmar. Por ahí pasó, creo que todo el mundo en Cecilia, como cuerpo de figuración. Y para mí aquello era, yo decía, qué maravilla ser actor, qué maravilla es este mundo donde todo es tan agradable. No conocía la otra parte de la profesión que puede ser muy difícil y muy hostil. Pero se me quedó el, digamos, el bichito ya metido ahí de esto es lo que realmente me gusta. Podemos decir que conocer Enrique Pineda Barnet fue un punto de giro. Sí, claro que sí. Ese deseo ya confirmado, una decisión segura. Cuando terminamos esa fiesta de la Filarmónica en el Palacio de los Capitanes Nález, un día me dice la muchacha donde yo estaba viviendo, me dice, vino por aquí a buscarte el director de Cecilia de la película. Digo, sí, dice sí, porque están buscando a dos figurantes que necesitan para una escena que se llama La Tertulia y se ve en lincheta, que se iba a hacer con intelectuales auténticos. Ahí estaba Enrique Pineda Barnet, Miguel Barnet, Pablo Amando Fernández, Liceo Diego, bueno, una serie de intelectuales de la época que iban a ser esos personajes en La Tertulia, junto con Erlinda Núñez, que era la, digamos, Isabel Lincheta. Y me querían a mí y a otro actor y a dos, y a una extra más, una figurante también. Yo me incorporé ahí y ahí empezamos en las conversaciones y un día Enrique me dice, en los descansos del rodaje, me dice, pero a ti te interesa esto. Y yo le digo, bueno, a mí me interesa mucho, pero ya mi mundo está en otro camino. Y entonces él me dice, yo empiezo la semana que viene un curso de actuación en el ICAI para técnicos del ICAI y algunos figurantes para que se familiaricen con el mundo de la actuación y si tú quieres empieza. Y yo, como realmente el barco no llegaba, yo empecé. Y eso fue lo que me llevó a mí a decidirme, esto es lo que tengo que hacer, yo tengo que salir de la marina, yo tengo que entrar en la actuación, cueste lo que cueste. ¿Asumiste este taller que iba a impartir Enrique Pineda o Arnés? Sí, empezamos el taller, había creo que veintipico de personas ahí, un taller que para mí era un mundo completamente diferente, extraño, porque empezabas a apelar a ejercicios de actuación sobre la introspección, sobre la búsqueda del ser humano internamente y la expresividad. Yo como característica soy bastante inhibido, bastante, digamos, venía de la formación militar, que casi que te obligas a estar todo el tiempo en una postura. Y a mí me costó mucho trabajo realmente empezar a expresar emociones en ese taller. Yo no sabría decirte cuál fue nuestro primer trabajo, porque trabajamos desde el 80. Y él trabajó en La Bella de la Alhambra, y después trabajó conmigo en Tiempo de Amar, y en fin, y ha trabajado en un montón de películas, pero donde realmente se hace sólida, estrecha, abrazante, la relación es cuando hicimos un corto que se llama First, en el que yo estoy poniendo todo mi verbo interior, toda mi alma de ese puentear, todas mis inquietudes, y él está poniendo toda su alma también. ¿Usted? ¿Usted primero? No, ¿usted? ¿Usted primero? ¿Usted? De ninguna manera, usted. Dije que usted primero. Usted y nadie más que usted. Sí. Yo llegué primero. No. Usted fue el primero. Usted empezó. Fue usted. Ustedes. Ustedes. No. Ustedes. Ustedes empezaron. Ustedes. Bueno, ellos empezaron. Enrique siempre fue como una especie de... de catalizador de que a mí la teoría, la teoría de la actuación no bloqueara la cosa emocional de la que debe tener el actor. Siempre fue mi mayor crítico. A veces me molestaba a mí decir, bueno, pero es que no estoy avanzando. Y con el tiempo me di cuenta que él lo que estaba tratando de que yo recuperara la cosa auténtica, emocional que tenía, digamos, en los primeros ejercicios. ¿En qué momento llega Tiempo de Amar? Tiempo de Amar llega. Antes de que me lo cuente, vamos a un tiempo de conexión a nuestro Facebook. Nos puede buscar como Excelencia. Y bueno, deje su comentario. Ahí visualizamos los contactos. Un placer seguir conversando con el actor Héctor Noas. Nos quedamos en Tiempo de Amar. ¿Cuánto le ha sucedido? ¿Cuánto ha llegado después de Tiempo de Amar junto a Enrique Pineda Barné? Tiempo de Amar fue un regalo que yo no esperaba. Parte de la novela Brumario de Miguel Cosío. Y fue el guionista junto con Enrique. Y él es el que le propone a Enrique un día. ¿Por qué Héctor no es el personaje del intelectual en la película del político? Para mí fue terrible porque cuando llegué a los primeros días de filmación, estaban ahí una serie de actores que para mí eran importantes y que tenían un dominio ya de la actuación en el cine. Yo lo hice con un... traté de hacerlo precisamente con la sobriedad más absoluta buscando dentro de mí. Incluso esas inhibiciones que tenía yo como actor en ese momento, se las incorporé al personaje. Y a día de hoy veo la película y creo que funcionaron muy bien. Porque le dan un, digamos, un misterio al personaje. Porque no acabas de descubrir realmente qué es lo que está detrás de todo eso. ¡Pelotón, atención! ¡Para subir al camión, rompan filas! La guerra es como un juego. Está lleno de elementos sorpresivos. Y nunca se va a poder predecir ciertamente lo que va a suceder. ¡Muyo, frente! Sergio, ¿qué pasa que me oigo? ¿Qué vas a oír, Tapia? Si todavía no está pasando nada. Miliciano. ¿Qué usted está escribiendo ahí? Su testamento, ¿no? El que Charo es un proletario, no se puede manchar un hombre así, sargento. Compañero sargento, Charo ha cometido una indisciplina. Y aquí no vamos a apañar ninguna indisciplina. Como tampoco se puede moralizar un combatiente. Hay que enseñarlo. Y hay que ayudarlo. ¿Tiempo de amar coincide con estos estudios en el ISA? Coincide con el inicio de esos estudios. Yo incluso tuve que empezar en el Superior de Arte. Se empieza en septiembre. En septiembre yo me incorporé en octubre porque yo estaba filmando Tiempo de amar en ese momento. Cuando yo llegué a la, digamos, al ISA ya, el grupo ya va un mes dando clases, yo llegué con una barba, con 25 años. Ellos tenían 18. Para ellos yo era como una cosa extraña. Ese hombre que está haciendo ya cine. En el ISA eran días de estudio y noches de vigilia. Y yo para poder entrar en el Superior de Arte necesitaba estar vinculado a un organismo de cultura. La única plaza que conseguí fue como custodio en el ICAE, haciendo guardias de noche. Y por la mañana cogía mi bicicleta y arrancaba paraliza a hacer, digamos, todas las clases hasta las 4, las 5 de la tarde. Yo terminaba reventado, reventado. Por la noche hacía planchas en la puerta del ICAE porque no se podía dormir ahí. Estaba el noticiero ICAE con Santiago Álvarez editando los noticieros y los documentales toda la madrugada. Y por la mañana yo muchas clases teóricas en el ISA las daba de pie porque si me sentaba me quedaba rendido. Los ojos los tenía así. Tan así fue que Marlene Ortega, que era mi directora, mi profesora y era directora del Rita Montaner, me dijo, Héctor, tú te vas a enfermar, no puedes con esto, llegas aquí con los ojos que no dan más. Y entonces ella tuvo esa cosa, la gentileza, y siempre se lo agradeceré, de crear la plaza de custodio en el Rita Montaner, que también era necesario pero no estaba cubierta. Y yo empecé ahí, con lo cual eso me permitía que los compañeros míos fueran a estudiar conmigo por la noche. Y podía tirar un pestañazo en un sofá, ya se me hizo mucho más fácil. Me gradué incluso en el Superior de Arte, yo estuve siete años de custodio por la noche, incluso después de graduado con medalla de oro y diploma de honor en el ISA, estuve cuatro meses más haciendo CDP en el Rita Montaner. Una vez egresado, ¿vas a la radio? Cuando yo me gradué por ser el diploma de honor y medalla de oro de mi promoción, bueno, uno de los tres que fuimos, yo tenía la opción de poder optar por una de las plazas que estaban vacantes ya en los grupos de teatro que a mí me interesaban. Pero esas plazas habían sido ya gestionadas y buscadas por otros compañeros míos. Entonces yo hacer eso implicaba vetarlos a ellos, cosa que yo no me lo permití. Yo esperaba que el Rita Montaner, había muchos personajes que yo podía hacer y que ya los otros actores ya tenían cuarenta y pico de años, no podían cumplirlos. ¿Y qué sucedió? Pues que me dijeron que no había posibilidades en ese grupo para que yo sea actor. Hasta que me enteré, después de cuatro meses más de graduado, que se estaba haciendo una audición a otros actores para cubrir esas plazas. Y decidí irme. La única opción que tenía, que vi así en ese momento, fue la radio. Entonces, gracias a la radio y a directores excelentes y compañeros muy buenos que hay en la radio. ¿De qué emisora estamos hablando? De Radio Progreso. Progreso. Yo le agradezco mucho a Radio Progreso que completó mi formación como actor. Me ayudó, yo creo que la radio me ayudó a mí en el futuro a hacer incluso televisión y teatro. Porque la radio te da a ti el entrenamiento de que con una sola lectura tú tienes que dar un carácter diferente, otros matices, otros personajes diferentes, solamente con la voz. Y eso te entrena a ti para cuando tú vas a hacer cine y vas a hacer televisión, eres capaz de hacer muy rápido cambios. Y también teatro. Y también teatro, sí, 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 también teatro. ¿Eres tú? Hace tiempo que no te veo, ¿qué haces? He escrito poemas, César. ¿Sobre qué? No sé, César, sobre la naturaleza, creo. Hermoso tema. ¿Pero qué te ha hecho la naturaleza? Con un solar de no ser César. ¿Pasó mucho tiempo para que llegaras acá en los días? Sí, pasaron unos años porque empecé a hacer radio hasta que hice el personaje del Polaco en la televisión. Había hecho otras cosas en televisión, pero muy, muy pequeñas. Incluso pensé, si esto no queda bien, yo me retiro de la actuación. Porque las cosas que había hecho anteriores ya me parecían que eso no era lo que yo quería, eso no era como lo que yo había soñado. Y un día Carlos Díaz va a mi casa y me dice, yo quiero hacer, que sepa, yo soy Carlos Díaz. Yo le digo, sí, sí, yo te conozco perfectamente. Me dijo, yo quiero trabajar contigo. Y empecé con el público. Fue muy difícil para mí esa primera experiencia. Porque el teatro de Carlos Díaz, y sobre todo la obra del público, era una obra prácticamente coreográfica. Era una obra donde los actores tenían que mover capas, mover, expresar emociones. Era una obra sobre la teatralidad. Y al principio yo no entendía, cuando él me decía a mí, esto no es televisión, esto no es televisión, esto no es cine, esto es teatro. Y hasta que un día vi en una cámara una grabación y dije, encontré la forma. Digo, es sí, es eso. Es soltar las ataduras del cine, soltar las ataduras de la radio, soltar las ataduras de la vida militar y lanzarte a escena, a moverte, a ser libre, a hacer cosas muy interesantes. Y eso de la máscara oprime de tal forma nuestra carne, que apenas si podemos tendernos en el lecho. Mi lucha ha sido por la máscara, hasta conseguir verte desnudo. Un lago es una superficie. O un volumen. Un volumen son mil superficies. No me abraces, Gonzalo. Tu amor viene solo en presencia de mis niños. No me has besado ya bastante la ruida. Me expreso tu lejancia y tu teatro. Te amo delante de nosotros. Porque adomino de la masca. Y porque ya he conseguido arrancártela. ¿Por qué soy tan débil? Te amo. ¿Cómo? Hay una especie de complicidad con otro cineasta, que es Ernesto Barana. O sea, incluso fuiste cómplice de su ópera prima en televisión y en el cine. La vida en rosa fue... La vida en rosa fue su ópera prima en televisión, sí. Y bueno, Los dioses rotos. Qué decirte, Los dioses rotos, que para mí es uno de los grandes regalos que la vida me ha dado a mí. Y entre ellos, digamos, el conocer a Adalana. Yo cuando conozco el guión de Los dioses rotos, que él me lo enseña, él no pensaba en mí para el personaje de Rosendo. Él pensaba en mí para otro personaje que tenía otro desarrollo en la trama. Porque él quería que ese personaje hacerlo como un misterio que uniera a todos los otros personajes. Yo cuando me leo el guión, a mí que me gustó fue Rosendo. Porque además es el personaje que no había hecho. Yo llegaba al set y aquello, para mí era un disfrute. Era hacer lo que yo hubiera querido ser algún día en la vida. Un personaje que tiene todo el poder, que tiene la capacidad de cambiarle la vida y de enamorarse. Que era la parte buena que yo le quise buscar a Rosendo. Que ese hombre fuera capaz de enamorarse y de matar por ese amor. Para Sandra Valdés, para que Lula labra los caminos y le dé un buen camino a seguir en la vida. Gracias. ¿De dónde conocen a Laura esa? ¿De dónde? ¿De dónde la conocen? ¡Coño! Yo no sabía que ella está poniendo un libro y está haciendo preguntas por ahí. ¿Y quién es la asco de mierda que se la está respondiendo? ¡Yo no sabía, Rosendo! ¿Resolver qué cosa, Rosendo? Que ahora todo el mundo sabe que tú eres mi mujer. ¡Pero tú! ¿Por qué coño tú crees que yo regresé de París? Y si no... ¡Ah! ¡Ah! Siempre hay como un trabajo muy particular de Daranas con la crítica social. Así sucedió en Conducta y así es un personaje muy particular del Carretillero. ¿Cuánto enriqueciste eso? Me dice, a mí me gustaría que hicieras el Pablo, que es muy pequeñito personaje, pero es un personaje que yo quiero darle un mundo interior y una historia que tiene que ir a través de ese personaje. Cuando yo lo leí, es verdad que el personaje es muy pequeño, pero lo que estaba pasando por el personaje me parecía muy interesante socialmente. denunciar eso, hacer creíble esa historia solamente en pequeñas apariciones. Para mí era un reto como actor, porque una de las cosas buenas que tiene Darana es que le gusta romper los esquemas. Así como rompí un esquema, dándome a mí el Rosendo, también que el palestino fuera un hombre de ojos claros, que fuera blanco. La manera de hablar. Sí, claro, yo soy de Holguín, nunca he hablado así, pero empecé a llamar a toda la familia mía de Holguín para buscarle ese acento que no fuera tan marcado, pero que sí fuera un acento de una zona específica de Holguín para darle, digamos, credibilidad a ese hombre que no se acaba de integrar en La Habana, que no lo dejan integrar en La Habana. ¿Me dijeron que pasaste por el mercado? ¿Qué pasó? La maestra me mandó a buscar esto. ¿Alguna indisciplina? Una inspección. ¿Se dieron cuenta que mi matrícula estaba mal? Yo, yo he intentado de todo, maestra, pero no hay como legalizarnos aquí en La Habana. La policía nunca se mete con él cuando estamos juntos. Vea, porque ya me conocen y saben que estoy luchando. Tú has dicho en algunas ocasiones que eres un actor muy emocional. Sí. Eso podría tener sus ventajas y también desventajas. ¿De alguna manera no te pone sin armas con que defenderte ante un personaje? ¿Cómo te cuidas? No, 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 no. Yo creo que la emoción para mí es fundamental, porque la emoción te ayuda a buscar internamente en el personaje y aportarle, porque los seres humanos somos básicamente emocionales. Las escondemos o no, pero están ahí. No es tan interesante cuando el actor se emociona como cuando el actor lucha por no emocionarse. Pero cuando un actor lucha por no emocionarse, ese conflicto del ser humano de que no quiere ayudar, no quiere llorar, que no quiere expresar la emoción, es mucho más interesante. Que es un actor muy preferido, sí lo es, no porque sea mi hijo, ni porque sea mi alumno más querido, no, 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 por actor, por su carácter, por su condición de actor, por la disciplina, por el rigor con el que lleva su trabajo, por las cualidades intrínsecas de él como actor. Es una fiesta de hombres solos. Soy popular. Tú no llevas un cartelito que dice, yo pongo un hotel de ostiones. El que lo quiera saber te lo pregunta. Y tú le respondes, me gustan los ostiones, ¿quieres comerlos conmigo? Pero es que eso es una depravación, una asquerosidad, es un belmango, compadre. Yo soy hombre a todas. ¿Comes o no? Piénselo y verás. Sirve para todo. Verde, verde, ahora. Piénselo la vida. Cuando las cosas parecen más verde, más verde, caen maduritas. Cuando usted ha tenido que hacer tantas producciones españolas, numerosas, incluso muchas de ellas como protagonistas, esta distancia geográfica, esta distancia en cuanto a historia, en cuanto a tema, ¿eso te crea algún tipo de conflicto, incluso hasta la dinámica de producción? Sí, la dinámica de producción no me creó conflicto, al contrario, la producción funciona bien. Me crea conflicto lo del acento, sí. Porque una cosa es que tú hagas un personaje con un acento específico, y otra cosa es que para hacer una carrera en un lugar determinado, tú tengas que renunciar a tu esencia básica, que es tu acento, tú puedes mejorarlo, tú puedes cambiarlo. Pero para mí mi conflicto con mis trabajos en España, y en sentido general, es que todavía en España no acaban de avanzar en ese sentido. España, que es un país tan multicultural, donde hay tantos acentos, porque están los catalanes, los vascos, los gallegos, si quieren ser una carrera como esto, están obligados a hablar como si fueran de Castilla. Hice algunos personajes así, porque también yo me demuestro a mí mismo como actor que puedo hacerlo. Y fueron experiencias muy agradables realmente, las que tuve en España. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Déjame ver. No, no es nada, no te preocupes. Esto es sangre, papá. Bueno, sí es sangre, pero luego te explico, no pasa nada. Hemos perdido un negocio de millones, y territorios, y distribución. Todo de un plumazo. Y encima tengo en el hospital a una persona de confianza. Para mí todo el mundo es sospechoso. Hay que buscar cuanto antes lo que ha pasado. No hace falta que te diga que estamos en el peor lío en el que nos hemos metido nunca. Ya lo sé. Pues tienes que ser más rápido y más eficaz. Investiga y dame un nombre lo antes posible. Yo no puedo estar sin una peseta. Nunca me he visto en una situación así. Ah, pues ese es un buen ejercicio de humildad para ti. Te recuerdo, Lorenzo Gómez Acuña, que gracias a mi padre y a su dinero nosotros hemos llegado donde hemos llegado. Y yo te recuerdo que cuando nos casamos tu padre me dio el poder absoluto para manejar todo el dinero de la familia. ¿Por qué no te conocía? Pero yo no lo veo así. Yo veo que tú solo no podrías hacer nada. Y que te estás beneficiando de una, digamos, infraestructura. No estás valorando nada. Déjalo, Lorenzo. Además, deberías saber que a mí nadie, nadie me amenaza. Te lo juro que me has quedado claro. En el mundo de la actuación yo creo que has tenido la posibilidad de saborear varios oficios. Pero particularmente la carpintería. La carpintería. ¿Es algo que haces con frecuencia aquí en la casa? Ah, no, no, no. Sí, sí. Yo, no, yo soy... Bueno, si ha coincidido con algún personal. Desde chiquito a mí me gustó mucho. Yo soy de una familia donde mi padre, mi abuelo, mi tío, todo el mundo eran gente que hacían todas las cosas en la casa. Lo mismo jardinería, carpintería, que plomería, que electricidad. Y bueno, no sé, ya una construcción más complicada, un trabajo más serio. Es un mecanismo que tengo para, digamos, para cambiar la actividad intelectual. Es una especie de hobby. Sí, de hobby, sí, 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 sí. Yo disfruto mucho de eso, disfruto mucho de eso. Muchísimas gracias Héctor Novas por dedicarnos este tiempo en excelencia. Muchas gracias a ustedes. Un placer.